La mañana del pasado martes 10 de mayo, un colectivo se quedó sin frenos en Tuxtla Gutiérrez y terminó impactándose contra una vivienda. Siete que están siendo atendidas en estos momentos. Y bueno, pues regresando al tema, al chofer se le fueron los frenos y terminó estrellándose contra este domicilio ubicado aquí en la colonia de San Cayetano, justo a unos metros del puente Juan Sabines o Jaime Sabines, no sé cómo lo vieron ustedes mejor. Y en esos instantes ya las corporaciones de emergencia se están encargando de atender a las personas lesionadas. El chofer quedó prensado entre los fierros retorcidos de la unidad y varios de los pasajeros resultaron lesionados. Este no es un caso excepcional, al menos no en lo que va del año. Apenas el 16 de marzo, una cámara de vigilancia captó el momento en que un conductor de la ruta 73 tuvo que aventarse de la unidad que estaba en movimiento. El colectivo terminó estampado en un árbol y como en el caso reciente, también se presumió que se quedó sin frenos. Por cierto, está por cumplirse un año del fatídico accidente que dejó víctimas mortales y donde también estuvo involucrada una unidad de la ruta 73. Un incidente de tránsito bastante aparatoso en donde un colectivo de la ruta 73 se le fueron los frenos. De la ruta 73 se le fueron los frenos cuando circulaba sobre el boulevard principal de fraccionamiento San José Chapultepec. Atravesó el boulevard Laguitos y se estrelló contra estos postes propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. Como saldo de este accidente, seis personas, siete nos comentan, siete personas resultaron... ¿Qué está fallando además de los frenos? ¿Los choferes? ¿Los concesionarios? ¿O la Secretaría de Movilidad y Transporte que encabeza Aquiles Espinosa García? Por estos hechos, parece indicar que la última versión del reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, publicada en el periódico oficial del Estado, no se está cumpliendo. En su artículo 146 establece que los vehículos que utilicen los concesionarios o permisionarios para la prestación del servicio público de transporte deberán aprobar, previo pago de derechos, la revisión física y electromecánica que la Secretaría determine, de conformidad con la normatividad aplicable. El documento publicado el miércoles 13 de abril de 2022, establece además que la vida útil de los vehículos de 12 a 16 plazas, es decir, los colectivos, no debe ser superior a cinco años a partir de su fabricación. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ortoñez, Alerta Chiapas. Gracias por ver el video.